Hola gente linda, ¿cómo se encuentran hoy? Me imagino que fantástico, una semana más nos volvemos a encontrar. Esta semana voy a tratar un tema muy complejo e importante, especialmente porque una oyente ha hecho una pregunta a la radio y como estamos esencialmente para responder a todas las inquietudes de los oyentes, vamos a hablar de nuestras tan usadas pilas y baterías que forman parte de nuestra vida cotidiana. Las utilizamos en juguetes, linternas, relojes, calculadores, calculadoras y cada vez más se va incrementando su uso. Las pilas más comunes son las cilíndricas del tamaño 2A, 3A, C y D. Las hay de forma de prisma cuadrangular de 6 y 9 voltios y de botón que son las pilas de los relojes fundamentalmente que se encuentran en varios tamaños. Existe una clasificación de pilas en base a la duración de la carga. Están las primarias, que son las no recargables, y las secundarias, que son las recargables. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las pilas dejan de ser útiles? Y es allí donde comienza el problema ambiental. Se convierten en residuos peligrosos, principalmente porque pueden contaminar desde 1.000 a 3.000 litros de agua. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Estudios recientes que se han hecho han establecido que una pila de botón puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Las pilas contienen elementos químicos tóxicos. De hecho, el 30% de su contenido son materiales que causan daños a la salud y al medio ambiente. En nuestro país, cuando una pila ya no sirve, se tira junto con la basura domiciliaria y termina en rellenos o en basurales a cielo abierto. Con el paso del tiempo y por descomposición, sus elementos se oxidan. Los metales son arrastrados hacia el suelo y a los cuerpos de agua. Y lo mismo sucede cuando se queman en los basureros. Se producen vapores que contaminan el aire. Todo esto obviamente determina que son residuos muy peligrosos que contribuyen a la contaminación de nuestro planeta. La gran pregunta que se harán ustedes en estos momentos, pero entonces, ¿qué se hace? En primer lugar, lo más recomendable es disminuir el consumo de pilas. Evitar comprar aparatos que requieran de pilas solamente para que funcionen. En todo caso, comprar los que utilizan baterías recargables. Una pila recargable puede sustituir hasta 300 desechables. Es necesario cambiar el consumo de las pilas comunes por pilas recargables, porque no solamente disminuye el impacto ambiental de la contaminación que producen sus residuos, sino que al mismo tiempo se ahorran los recursos naturales que exige su producción. Otra cuestión muy importante es no consumir pilas de origen dudoso, debido a que es muy probable que contaminen más que otras y además, como no es una empresa que se pueda hacer responsable del cumplimiento de la legislación vigente, es preferible no hacerlo, por más barato que sea. No debemos tirar las pilas en nuestra bolsa de basura, porque, como ya les dije, estos residuos son muy contaminantes. Las tecnologías de vitrificación, cementación y a veces ceramización como tratamiento de residuos de pilas y baterías tampoco es recomendable. El Instituto de Tecnología Industrial, el INTI, recomienda que no se realice esta práctica de confinar pilas y baterías agotadas en elementos constructivos como bancos de plaza, estatuas y vigas, debido a que aún cuando se utilicen productos químicos para inmovilizarlas, los procesos químicos pueden continuar y fisurar tales elementos. Y entonces quedan al descubierto el contenido peligroso. Y respecto a esto, quiero comentarles un caso real que yo he vivido en Carlos Pellegrini, un pueblo que se encuentra sobre la laguna de Vera en Corrientes en la década del 90. La Secretaría de Cultura consulta al gobierno de Corrientes qué se podía hacer con las pilas y la indicación fue que podían mezclar con cemento que de esta manera las pilas quedaban inacuas, entonces decidieron hacer bancos y mesas para la plaza. Al cabo de tres años, observaron que comenzaron a desprenderse líquidos de los bancos y las mesas que eran los ácidos, los componentes de la pila que habían corroído al cemento y comenzaron a fluir al exterior. Obviamente se rompieron todos estos elementos y se llevaron al gobierno de Corrientes para que se hiciese cargo de la situación. Por eso el tema de las pilas no es menor. Los mismos fabricantes deberían hacerse responsables de la recolección, tratamiento y reciclado de todos los residuos de las pilas y baterías que han colocado en el mercado como sucede en otros países. Pero mientras no existe un sistema de recuperación de pilas por parte de las empresas, como ciudadanos debemos exigir al municipio que provea de un sistema de gestión de pilas como desechos peligrosos. Todas las pilas y baterías pueden y deben reciclarse con la mejor tecnología disponible. Los mejores métodos de gestión de residuos de pilas y baterías son aquellas en los que se recuperan los materiales valorizables para reintroducirlos en el circuito productivo. Hasta que Argentina no cuenta con esta tecnología, estos residuos son exportados y tratados en los países donde ya se está operando de esta manera que son países de Europa y Canadá. rápidamente les quiero contar que entre los componentes de las pilas y baterías encontramos mercurio, plomo, cadmio, manganés, solitio, zinc y níquel que no solo son perjudiciales para el ambiente sino también producen efectos negativos sobre la salud y les cuento de cada uno. El mercurio afecta el sistema nervioso central, cardiovascular y pulmonar, produce daños en el riñón y la vista, el plomo produce daños en el riñón y en el cerebro, efectos sobre el sistema nervioso central, desórdenes en las células de la sangre, el cadmio es probablemente cancerígeno, embrio tóxico, produce efectos sobre el sistema nervioso central, también daños en el riñón. El níquel, efectos sobre el sistema pulmonar respiratorio, alergias, irritaciones en ojos y piel. El litio provoca fallas respiratorias, depresión del miocardio, se ha detectado su alta toxicidad cuando ha sido suministrado erróneamente, afecciones al sistema nervioso, puede causar anorexia, náuseas, movimientos musculares involuntarios. El manganeso, la exposición a niveles de manganeso son muy altos por largo tiempo, ocasiona perturbaciones mentales y emocionales, provoca movimientos lentos y faltos de coordinación. Esta combinación de síntomas constituye una enfermedad llamada manganismo. El consumo de agua potable con altas concentraciones de manganeso puede limitar el desarrollo intelectual de los niños en edad de crecimiento. El zinc, por otro lado, no se podría considerar tóxico debido a que forma parte de los elementos de los cuales está constituido el organismo humano. Sin embargo, el ingreso de altas dosis de este elemento podría afectar nuestra salud. Todos estos elementos tienen efecto teratogénico. ¿Qué significa esto que producen malformaciones en el embrión o el feto? Sabemos que no podemos vivir aislados de la tecnología, pero también sabemos que cada acción que hagamos produce un impacto en el ambiente. Para disminuir ese impacto negativo, principalmente por el uso y desecho de pilas, es necesario implementar programas ambientales. Un primer paso es hacer conciencia en la ciudadanía de disminuir el uso de pilas y cuando éstas se desechen, lo hagan en los sitios especificados para su recolección, nunca en la basura. Y con estos consejos terminamos por hoy. Asumamos el compromiso de comenzar a realizar acciones positivas en casa y en el lugar de trabajo. No es tan difícil. Les recuerdo mi número de contacto 3571-68294. Hasta la próxima semana. Nos estamos escuchando. Muchas gracias.